¡Hola a todos y a todas! Una vez más, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo recomendando libros, así que vamos a comenzar. Esta historia es de la autora Elena García y la conocí a través de mi hermana, que ella la conoció a través de Wapad, de donde yo publico mis historias, que bueno, pues si no habéis leído ninguna, pasad a leerlas. Me llamo exactamente igual que aquí, Irene Rodríguez ha vibrado barra baja, pues salió la historia a la venta, este libro. Mi hermana creo que no llegó a poder leerla, creo que leyó los primeros capítulos cuando ponía luego no voy a poner publicar más las historias, porque las voy a publicar, no sé qué, entonces te he dejado totalmente a medias, pero a mi hermana le gustó tanto que he decidido comprarlo y os lo traigo hoy para ver qué tal. Y aunque la portada parezca que es demasiado, engaña, engaña. Sí, es un médico, pero, bueno, un doctor, pero no es lo que parece. Como yo no os he dicho, la portada realmente no tiene nada que ver con lo que es realmente la historia, solamente que es un doctor, lo que es el torso, pues, es relevante. Y tú ves esto y lo primero que se te pasa por la mente es historia erótica, y para nada. Es de un grosor así chiquitino, no es muy grande, tiene... no me acordaba de esto... Tiene, a ver, 435 páginas, la verdad que para el tamaño que tiene aquí, las páginas son bastantes. El libro no es muy grande, si os fijáis, es como el tamaño de mi cara, cuando normalmente suelen ser un poquito más largos, más grandes, pero es bastante parecido, podríamos comparar, a lo que son los libros de bolsillo. Que no lo es, pero para qué comparéis. Pertenece a la editorial Nova Casa... Editorial. Y aquí tenéis la referencia de la escritora. Este libro contiene también una segunda parte, que es El Tormento de Álex, aunque realmente se pueden leer totalmente por separado, porque son personajes diferentes dentro de la historia, pertenece a la historia, pero son otros protagonistas. Aquí el protagonista es Angel y Natalia va sobre otro personaje que está aquí, en esta historia, pero que no tiene nada que ver realmente con esta historia. Entonces podéis leerla por separado, leer este o leer el otro, o leer ambos. Yo el otro no me lo he leído, pero este sí que me lo he leído. Y bueno, la reseña de este libro básicamente va sobre el maltrato. Una cosa que hoy en día está muy, por desgracia, muy a la orden del día. Algo con lo que debemos luchar cada día, tanto hombres como mujeres, porque hay maltrato de ambas partes, por desgracia, más hacia la mujer. Y bueno, pues como digo, va sobre el maltrato. Conta la historia de Natalia, una chica maltratada por su pareja, y conoce al Dr. Angel cuando queda ingresada tras un ataque violento de su novio. Y ahí es cuando él se da cuenta de que es una mujer maltratada y la convence de salir de todo eso. El problema es que la pareja, o es pareja de ella, está obsesionado a tal nivel de que o es suya o no es de nadie y quiere matarla. Lo que ellos no se esperaban es que tanto Natalia como Angel van a empezar a sentir cosas en uno por el otro y se van a enamorar. Y van a tener que luchar por algo que no os puedo contar y por también la expareja de ella. El precio ahora mismo de la historia no lo sé, pero bueno, os lo pondré por aquí para que veáis si alguna vez os interese. También en las plataformas en las que podéis encontrarlo. Y la verdad que os lo recomiendo mil. Es una historia que para los que por suerte no hemos vivido esa situación, nos abre mucho los ojos. Aunque sabes cómo puede ser de dura la situación, leer sobre ello o vivirlo te hace verlo de otra manera. Y esto ha ayudado muchísimo, ya os digo, a comprender a todas esas mujeres y hombres que son maltratados. Y yo pues, es un libro que recomiendo 100% por eso, porque te enseña otra cara de las relaciones, una cara no tan bonita que existe por desgracia, con la que hay que luchar cada día, porque hay muchas mujeres y muchos hombres en estas situaciones y que necesitan ayuda enormemente. Y nada más. A leerlo. Está muy guay, de verdad. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dadle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales, activad la campanita, recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Guapaz de mis historias y que aquí, todos los domingos, a partidas y sin vida. Bye. ¡Suscríbete al canal!